Detrás de una de las mayores filtraciones de información en la historia de Estados Unidos hay un hombre de 30 años llamado Edward Snowden. Snowden nació el 21 de junio de 1983 en Carolina del Norte y no concluyó la escuela secundaria, sin embargo, obtuvo un diploma de equivalencia de bachillerato. Su primer trabajo en la NSA fue como guardia de seguridad. Su siguiente parada fue un trabajo de tecnología de la información con la CIA. En 2009 salió de la CIA para trabajar como empleado de la contratista Buzz Allen, una consultoría estadounidense de tecnología y gestión. A través de este trabajo fue asignado a las oficinas de la NSA en Japón y Hawái. Pero tan solo hace algunas semanas, Snowden copió los documentos secretos de la oficina de la NSA en Hawái y le dijo a su jefe que necesitaba un par de semanas fuera de la oficina para un tratamiento contra la epilepsia. Snowden, quien hasta ahora era un empleado discreto, el 20 de mayo salió finalmente a la luz pública cuando viajó a Hong Kong para refugiarse antes de filtrar las revelaciones sobre espionaje realizado por la NSA, después de que la información fuese dada a conocer en todo el mundo. Snowden confesó que filtró los detalles del programa de vigilancia del país norteamericano para proteger las libertades básicas de la gente en todo el mundo. Snowden, que ha sido tachado de traidor por Estados Unidos, que busca condenarlo hasta con cadena perpetua, viajó a Moscú y pidió asilo político al gobierno de Ecuador que analiza su solicitud. Finalmente, el padre de Edward Snowden hoy afirmó que su hijo está dispuesto a regresar al país a condición de que no sea encarcelado antes de ser procesado y que no sea obligado a mantenerse en silencio. Pronuncio Noticias, Ani Matamoros.